de la moda de los premios CFDA. Así es. Es Consejo de Diseñadores de Moda Americanos. Este consejo fue fundado en el 62 y es una asociación comercial sin fines de lucro que tiene inscritos a más de 450 diseñadores de Estados Unidos, tanto de ropa como de accesorios. Y esta entrega de premios es catalogada como los Oscars de la moda y se llevan a cabo desde el 84 en el Lincoln Center de New York. Así es. ¿Quién hay? De ahí venimos exactamente. Ay, ¿verdad? Claro, Sarita estaba en Nueva York celebrando muchas cosas. No voy a pecar de indiscreta, pero un aniversario por ahí puede ser. Puede ser. Arriba el amor. Exacto. Pero bueno, hablando de arriba el amor, una mujer que anda enamoradísima, de verdad que yo creo que ahora sí, del anillo para cuando a la boda, este le va a durar para siempre. Estamos hablando de J-Lo, nuestra querida Jennifer López. Bueno, ella recibió el premio al Fashion Icon y bueno, lo hemos visto durante todas estas secciones de moda donde hablamos de ella, que siempre está impecable. Obviamente tenía que mostrar el abdomen. Este es un diseño de Ralph Lauren, tiene, para ser exactas, tiene 43,200 cristales bordados en el top, donde no sé, pero pareciera que lo dobló para enseñar el abdomen, como que no tiene una terminación exacta el top, no sé si se dan cuenta. Ah, ya te entendí, es verdad, se ve arrugadito. Pero que con ese abdomen también yo lo doblaría, o sea, es lo de menos. Y el ponytail, pues no, está de moda y aparte fue para lucir estas joyas que traía impresionantes, los aretes. Sencilla, el color yo creo que es el principal elemento. Y está espectacular, qué onda con su lavadero. No, bueno, y ese sí es de ejercicio. Claro. Oiga, y de alimentación, acuérdate que dejó los carps y con su novio y todo. Oiga, nos vamos con Michael Kors con Bela Harit. Michael Kors, bueno, en esta tecla de premios lo importante es conocer a los diseñadores, porque muchas veces sabemos de las marcas, pero no ubicamos ni quiénes son. Michael Kors es de los más conocidos, porque, bueno, tiene una línea de bajo costo, que incluso está a la venta en México, de bolsas, vestidos, etcétera. Y tiene una línea de alta costura, como la que está portando ahora Bela Harit, uno de sus vestidos. Es pantalón, ¿verdad, Sarita? Es entre vestido y pantalón, está súper extraño, pero, bueno, es como muy Cher, el look. Y él, además, es muy conocido porque participó mucho tiempo en varias temporadas de Project Runway como jurado. Ah, claro, con Heidi Klum. Ajá, y esto lo hizo como muy conocido para la gente en general, porque hay muchos diseñadores que realmente no ubicas, por ejemplo. Sí, es cierto. Como, por ejemplo, ¿quién sigue? Vamos con Zach Pozen con Feifei Sun. Bueno, Zach Pozen, en realidad, es un diseñador muy joven, que llegó muy joven a la fama, digamos. Y, por ejemplo, lo que ustedes no saben es que creó una línea de maquillaje para MAC, diseñó los uniformes de todos los sobrecargos de Delta Airlines, que no los había cambiado por años y cambió color y cambió todo. Y aquí la modelo china está espectacular, que está con él, está luciendo uno de sus diseños, pero, además, ha vestido a J. Lowe, a Whitney Pato, a Kate Winslet. O sea, realmente, para la edad que tiene, él siempre estaba muy preocupado, porque decía, en la moda no hay segundas oportunidades. Normalmente, los diseñadores se hacen famosos después de los 40 años. Bueno, él con esa cintura, ¿viste lo acinturado que está? Sí. O sea, están divinos los dos. Tiene ya 33 años, digo, tiene 33 años y 10 años en el mundo de la moda, y ha hecho todo esto, yo creo que va para largo. Oye, vámonos con Brandon Maxwell, con Lily Halbridge. Se ha hablado muchísimo de Brandon Maxwell últimamente. ¿Por qué? Pues, ¿recuerdan el vestido en rosa que parecía un paracaídas que utilizó Lady Gaga en este último Met Gala? Ah, claro. Que tuvo cuatro cambios. Bueno, es una de las creaciones de Brandon. Él ganó el premio al mejor diseñador de moda femenina, y entre sus clientes están, y más ni menos que Jane Fonda, Michelle Obama, Meghan Markle. Ha utilizado diseños de él. Y vimos la semana pasada, según yo, vimos el vestido de Naomi Scott que interpreta a Jasmine Aladino, un horror espectacular. Es de él, y tenía también esta como capa que está llevando Lily Halbridge en este vestido rojo, que la verdad está increíble. Y a mí se me hizo como muy seriezón, pero está bien, porque bueno, ella lo porta con mucha elegancia. Oigan, Christian Siriano, que yo fui su fan en Project Runway, él ganó de hecho este reality, y es una personalidad súper loca, y en este caso, la modelo de su vestido es Ashley Graham. Me encanta que haya tomado a Ashley como su mujer. Sí, bueno. Pero además, ella está vestida como Alexis Carrington en los ochentas. Se ven increíbles los dos. Él ha sido el ganador más joven de Project Runway. ¿Cómo los tendría cuando ganó? Híjole, no lo tengo claro. Pero estaba, es el diseñador más joven que ha ganado. Y no sé si recuerdan en estos premios Oscar a Billy Porter con un vestido tipo smoking, con una falda gigantesca. Era también de él. Entre su pelo es de Christian Siriano, así que va a dar todavía mucho de qué hablar, porque con él empezó todo este movimiento del no-gender fashion. Y bueno, aquí vemos que es muy, sus creaciones no necesariamente son muy modernas, sino a veces se van muy al Hollywood classic. Me encanta, me encanta. Y durante realistas, ahorita sabes que sus terminaciones eran como a veces no muy bien acabadas, sin embargo, ve ahora lo que está haciendo, es impresionante. Es que los diseñadores no necesariamente sabemos coser. Ahí tienes que coser. Buen punto, claro, buen punto. Oye, nos vamos ahora con Virgil. Habló con Gigi Hadid, la de Bella. Estas dos mujeres, qué cosa tan hermosa. Las dos, pero fíjate que ella está vestida de una manera muy casual, con esta bolsa que cruza por el cuerpo aquí. Él es el diseñador también y creador de la firma Off-White. Trabajó hace mucho tiempo también con Kenji West. Y ahora es el diseñador de toda la colección de hombre de Louis Vuitton. Entonces, ella obviamente viene vestida de Louis Vuitton. Y lo que vemos, esta como bolsa extraña, o sea, estamos acostumbradas a ver a las top models siempre todas pegadas y escotadas. Sí, claro. Aquí vemos una gran diferencia entre Gigi y Bella Hadid en cuanto a que una viene con la ropa mucho más suelta, mucho más casual, sin dejar de ser de alguna manera de gala. En estos premios siempre vamos a ver cosas raras y cosas muy diferentes. Oye, me encantan los pantalones de él con los zapatos combinados, todo en Louis Vuitton. Sí, padrísimo. Como oversized, la moda de los dos, ¿no? Que es lo que tú dices, que todo holgadito y más relajado. ¿Y saben qué es muy claro en él? ¿Se recuerdan que hemos visto varias formaciones a hombres con trajes y que traían este como tipo arnés? Bueno, él es el creador de esto y que ya dijo que no es un arnés. Ahí está Sarita, Heidi Klum con... ¿Cómo se dice el nombre de él, Sarita? Joyce Mendel. Joyce Mendel, así tal cual. Bueno, Joyce Mendel con Heidi Klum. Bueno, Joyce Mendel es la quinta generación de diseñadores porque en sus orígenes su familia vestía la realeza rusa con pieles. Ellos tenían pieles en Rusia, después se mudaron a Francia, después él se estableció en Nueva York y con él inicia una nueva colección de vestidos entre alta costura y puertaporte que son muy, muy elegantes y fáciles de usar. También sigue haciendo pieles y la verdad es que me gustó mucho ver a Heidi no tan llamativa ni tan pegada como siempre. Ya adelgazó porque creo que estaba dieta para su boda también, ¿no? O algo así. Y bueno, siempre... Ella siempre ha estado demasiado... ¿Se va a casar? Yo escuché algo así. ¿Con quién se va a casar? Ah, bueno. Ese chisme no me lo sé. Está comprometida. Está dieta porque se va a casar. ¡Qué buena onda! Segunda vuelta, muy bien. Hombre, el tercero o cuarta, todas se valen. Oye, moros con Donna Karan y se llevó a Joel Towers. Joel Towers es el decano de la Universidad de Parsons en Nueva York, que es una universidad de diseño muy importante. Y aquí vamos a Donna Karan. La verdad es que los diseñadores de moda, me incluyo, somos los primeros fashion victims y a veces nos vestimos horrible. Los zapatos no tienen nada que ver con unas sandalias de playa. Al apretar el tobillo hace que se le vea muy gordita la pantorrilla. Pero lo importante de Donna Karan es que independientemente de que lo primero que creó... Bueno, trabajó para Anne Klein y luego creó su propia línea de alta costura. Después creó esta de DNKY. Ella vistió a la mujer americana en los ochentas y esta mujer es la que se abría paso en el mundo laboral de los hombres. Y todas ellas utilizaron los diseños de Donna Karan porque era una moda accesible de bajo costo, pero además trabajaba a favor de la silueta femenina. Era totalmente para cuando no estabas muy flaquita, disimulaba perfectamente que si las caderas... Y fue de las que empezó a utilizarte las stretch. Ella ha sido mucho mi inspiración cuando yo empecé a diseñar. Es sencilla, elegante, sobria. Pero sí, el zapato le falló definitivamente. Oigan, ellas son actrices, son diseñadoras, son influencers, son figuras de la moda, son socialites, son famosas, Mary Kate y Ashley Olsen. Ellas ganaron ahora como las mejores diseñadoras, pero de accesorios, con su línea The Row. Y esta línea incluye bolsas, lentes, zapatos. La verdad, ya estuvieron una vez como ganadoras en cuanto a diseño de... como diseñadoras de modas, pero en esta ocasión ganaron como diseñadoras de accesorios, siempre vestidas de negro. Ya estamos acostumbrados a su look entre gótico y extraño. Ya me gusta, no he visto tanto que ya me gusta. Ya se ha acostumbrado. No me disgusté en lo absoluto. Y la verdad es que sí, estas niñas trabajan desde que no tenían ni un año de nacidas. Eran las gemelitas de Full House. Así es. Nosotros todos crecimos con ellas. Pues Netflix los quiso reunir, pero finalmente ellas dijeron que no. Y ahora exacto, con los diseñadores más guapos que existen. Tom Ford. Sí, el número uno es Tom Ford. No me digan, es este porte de este hombre, es espectacular, es guapísimo. Él originalmente diseñaba para Gucci, ahora tiene su propia marca. Y así te ves cuando eres un hombre que te vistes con un traje de Tom Ford porque te queda pintado. Está espectacular. Nada que agregar más que pasar a la siguiente porque ya se me fueron los ojos. ¿Cuántos de ustedes conocían a Tori Burge? Hemos visto su ropa, sus bolsos, sus accesorios, que la verdad los hemos hasta usado. Los zapatos son lo máximo. Los zapatos son cómodos, de hecho. Y es muy femenino su estilo, además. Es muy ella, si se fijan, es femenino, es juvenil, pero al mismo tiempo formal. Y la que sigue también es guapísima. Rachel Zoe. Ella originalmente era stylist y vestía, obviamente, a muchísimas actrices muy importantes. Y de tanto buscar cosas que les quedaran, lanzó su propia línea de ropa que es muy fácil de usar. Y también es preciosa. Son uno de los diseñadores más guapos o más exóticos, como Vera Wang. Ahí está Vera Wang, que además es un hombre que suena muchísimo en tiempo de premiaciones. Y sobre todo para vestidos de novia, que es su especialidad. Yo me casé con un vestido de Vera Wang. ¡Wow! ¡Qué fina novia! No, ni más ni menos. No sé, porque ella creo que no te toma, no te hace ninguna prueba de vestuario. Ya, bueno. Y aquí, por último... 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 Y aquí, por último, Kenneth Cole. Kenneth Cole, que no sé si lo conocían, pero bueno, él siempre es muy discreto, casi no aparece en cámaras. Se le sale mucho la pancita, ¿no? Por ahí. Sí, pero bueno, es de los diseñadores que también es conocido como bastante guapo. Pues ahí está, Sarita. Ahí está. Ahora conocimos a quienes están detrás de todos estos vestidos que a veces criticamos y a veces chuleamos muchísimo. Así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!